Amigos, le presentamos a uno de los entrevistadores más polémicos y controvertibles. Es este que está aquí. Va a Puerto Rico, ya tú lo conoces. Él es Jaime Gravy. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Soy Jaime Gravy. Hoy es jueves 25 de febrero del año 2021. Estoy saliendo pocas veces, ya no como antes, la intensidad de antes. Ya tenía un poco de fatiga, como Jaimito el cartero. Ya, pero cuando vengo aquí hago mucho ruido. Me gusta tener grandes invitados y este amigo ha decidido venir aquí al estudio porque está residiendo en Puerto Rico y yo estoy de plácemes a recibirlo. Fuerte aplauso para la leyenda viviente, el don Francisco mexicano, Fernando Allende. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por nada. Gracias por nada. De lejito, por favor. ¿Cómo estás? Saludos. ¿Cómo están, familia? Qué lindo encontrarme con ustedes nuevamente. Gracias por la invitación, Jaime. No te pueden contestar porque no hay micrófonos en las casas. No, pero así nos entendemos en mental y en el corazón sentimos que estamos muy juntos. ¡Qué elegante estás! Muchas gracias. La ocasión lo merita, por eso mira, bañadito, perfumadito y además me puse mi gabán y mi corbata para venir a saludarlos. ¡Qué bueno! ¿Te puedo desabotonar el botón? ¿Me das el placer? No, muchas gracias. Hay que mantener la distancia. Gracias por nada. Pero si hiciera falta, me lo desabotonó yo solito. Oye, Fernando, qué bien te ves. Gracias. ¿Cuántas cirugías? Ninguna. ¿Lo puedes decir aquí en cámara? No, no, no. Ninguna. Ninguna todavía, pero cuando me toque hacerlo. Pero a ver, dama, pase por aquí, caballero. Pásale por acá porque esto ya hay mucha controversia. Pasa, pasa por aquí. Ven. Dimari, pasa por acá. Tengo el gusto de conocerte. Ven, amor. Oye, porque mira, tanto se habla de esto de la cirugía. Tú no eres doctora ni enfermera, pero qué bien te ves. Mira, revísame, por favor. Las cosas de Fernando están en el lobby. Pero bien, revísame bien. Revísame bien a ver si ves alguna cicatriz en algún lugar. Tú que conoces de cirugías plásticas. Bueno, no que tú las tengas de mucho menos. Búscale el pinche de ropa en la nuca. Mira, ¿hay algo por aquí o no? Nada. ¿Hay algo por aquí? Muy bien. Nada. ¿Y por acá? ¿Hay algún tinte por acá? Eso me lo cuentas tú. Eso me lo cuentas tú a mí, mi querido Jaime. Está muy guapo. Gracias, mi amor, por corroborarlo. Oye, gracias por tu ayuda. ¿Verdad que no viste nada? No. ¿De dónde se trata? ¿De dónde se trata? 50 años de carrera, Fernando Allende, un gran artista, cantante, actor, haces de todo, tienes una experiencia, una carrera envidiable y muy admirable, lo digo con mucha humildad y respeto hacia ti, que eres una gran persona. Gracias. Estás en Puerto Rico, volviste a tu casa a vivir, llevas dos años aproximadamente ya, radicado nuevamente en tu casa. Siempre me da mucho orgullo poder decir públicamente que soy nieto de puertorriqueño. Mi abuelo, Fernando Allende Moreno, nace en el Hospital de las Monjas, que está localizado, o estaba localizado, junto a donde está Fortaleza. Ya. Tuve la gran fortuna de conseguir su acta de nacimiento, que en algún momento se sintió perdida porque hubo una quemazón, un fuego terrible en la catedral anterior a la que conocemos hoy en Puerto Rico, en San Juan. Ya. Sin embargo, los papeles de mi abuelo se salvaron y, bueno, orgullo de ser puertorriqueño, casado con puertorriqueña. Claro que sí. 33 años casado con puertorriqueña. La gran mar y media vida. Claro, mis dos hijos educados aquí también, ¿no? Mis dos hijos educados en Puerto Rico. Elán y Adán. Elán y Adán. Y, bueno, mis nietecitos que van y vienen constantemente, Valentina y Fernando. Así que yo me siento realmente, aunque he nacido físicamente en México y me siento muy mexicano, pero también encuentro que hay una gran unidad entre lo que es México como país y Puerto Rico también como país, como cultura. Hay una simbiosis muy hermosa de hermandad en estos dos países. Así que yo me siento, pues, muy puertorriqueño y soy muy mexicano. No sé lo que es simbiosis. Simbiosis. Ay, déjame explicarte. Mira, esto es la simbiosis. Pues lo dejamos por otro día. Cuando dos cosas se acercan y se unen y crean una sola, esa es la simbiosis. Oye, tuviste una gran experiencia con el gran director de cine, Steven Spielberg, y colaboraste junto a él en un proyecto, en un cortometraje. Cuéntanos. Sí, es correcto. Hemos salido con mucho éxito. Es animado. Es una película animada, Duda 21 Minutos. Nos toca el controversial tema del holocausto, que es una desgracia histórica, ¿verdad? Y tratar de explicarle a los niños de una forma coherente lo que sucedió, cómo sucedió, y que siempre hay una luz en el mañana. La pequeña tora tatuada. La pequeña tora tatuada con galardones y premios alrededor del mundo en los festivales. Hoy te enseñé justamente que el número 18 acaba de llegar. Y ha sido muy hermoso poder participar en este proyecto. Adán, mi hijo menor, también participó como el niño. El casting de él fue algo simpaticísimo porque fue por teléfono. Me preguntaron, oye, ¿no tendrás a alguien que nos pueda hacer el niño de 10 años? Le digo, Adán, Adán, mi hijito, ¿puedes hacer un niño de 10 años? Claro que sí, papá. Contratado. Contratado. Y ahí quedó. Firma aquí. Ahí quedó. Fue una experiencia muy hermosa, sobre todo, tú bien lo sabes, utilizar el medio de la comunicación para enaltecer, borrar sombras y buscar más luz para todas las personas que nos ven a través de los medios. Claro. Y esta es una forma muy directa para poder lograrlo, y sobre todo de la mano de una celebridad como Steven Spielberg, de su organización, que es la organización Shoah, que trabaja a través de la Universidad del Sur de California. Y este equipo de gente que ha trabajado, como todos nosotros, gratuitamente para poder darle a los niños del mundo. Ah, por cierto, a partir de la última semana del próximo mes, perdóname, de este mes, ya estará disponible gratuitamente para toda familia, institución, escuela, universidad, exactamente, para que puedan disfrutar de este gran proyecto, la pequeña Torata Tuada. Fernando, hablando de grandes proyectos, tengo tres imágenes tuyas, que me da curiosidad, porque te gusta mostrarte sin camisas, sin camisas, estoy hasta nervioso, sin camisas, tenemos la primera imagen. Uy, ahí estaba yo, practicando, bailando por un sueño, estaba yo como biafranos realmente. Hay tres detalles que me llamaron la atención, pantalón mojado, y está... Puro sudor. Fíjense en el dedo meñique de cada mano, ¿por qué lo levantas de esa manera? ¿Y por qué no? Pues puedo levantar ese y otros más también. Ya. Hay otra, tenemos otra imagen, tenemos otra imagen. Oye, ¿te gustó esa verdad? Sé que te gusta. Mira, mi Nacho. Muy bien. Mira, ahí estamos en dorado justamente, y mira, mi Nachito, dándole gracias al universo. Pero me he fijado, aquí le llamamos tetillas, ¿por qué son tan pequeñas? No, son pequeñas, pero están constantemente rectas, yo no sé qué pasó. No entiendo, me dicen que soy el Happy Birthday, yo digo, ¿pero por qué Happy Birthday? Tienes que masajearlas para que bajen. No, desde bebé he estado así, y en ocasiones era un poco un concepto de risa en la escuela. Ahora mismo las tienes erectas. Siempre las tengo erectas. Déjame tocar algo. No, no, con distancia, por favor, mi querido Jaime, con distancia, por favor. Gracias. Yo que te quería pedir que me las mostrara, estás muy tapado. No, realmente no, no me gusta mostrárselas a personas que no conozco. Ya, ya entramos en confianza y luego del programa me la vas a enseñar. No creo, no creo que te interese mucho ver lo que tengo para enseñarse, y a mí definitivamente lo que tú tienes para enseñarme a mí tampoco me llama mucho la atención. Yo te voy a convencer. Miren qué hermosura esa foto, es la más que me encanta. Eso fue en Bali, mira. Es la que utilicé de promoción en mis redes. Eso fue en Indonesia, en Bali. Siempre me gusta rendirle tributo al sol. Yo le rendiría tributo a tus tetillas. Y dale con ellas. Oye, incluso, incluso, perdóname, Fernando. Tranquilo, tú sabes que justamente cuando hicimos Mexican Dynasties, que fue una serie muy exitosa, 53 países, en primeros lugares a través de la cadena Bravo, y salió un comentario justamente de lo que acabas tú de mencionar, que no quiero volver a repetirlo porque no tiene caso que lo diga él o yo. Y en Australia estaban hablando con este acento muy australiano, hablando justamente de que, wow, what is it with this guy with the perky little nipples? ¿En serio? Y decían, bueno, imagínate, ya ha trascendido las fronteras mis tetillas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son cosas de la vida. Oye, hay que estar uno contento con lo que Dios te ha dado. Claro que sí. Yo estoy contento con lo que Dios me dio. Qué bueno. Bueno, aunque hay una parte que no estoy muy contento. ¿Quién te hace el pelo? Te cuento después. Bueno, Fernando, tienes un disco nuevo. Escuchemos de fondo una de tus canciones. Háblame brevemente de tu disco nuevo. Este disco se llama Country Bolero. Es un disco que está basado en canciones exitosas de la música country. Ya. Y la intención mía fue unificar un poco lo que es la esencia de la música mexicana, que es el mariachi, junto con la esencia de la música norteamericana, que es la música country. Y entonces, ponerlas juntos. Y bueno, hice cinco canciones en español, cinco en inglés. Las letras son mías en español. Nos ha ido muy bien. Esta plataforma, si lo quieren buscar para que forme parte de su colección, me daría mucho gusto. Y bueno, a través de DistroKids, es la plataforma, Distro como distribución y Kit con K y D. Muy orgullosa de este producto, de estar vigente y que la gente pueda realmente adquirirte directamente, siendo tú el productor, el ejecutor. Dejar que la gente que lo quiere tener, lo tenga prácticamente en esta generación, que al alcance de un botón puedes conseguir prácticamente toda información. Eres tan polifacético que también andas pintando. Eres un gran artista de cuadros. Tenemos unas imágenes que queremos compartir con la gente. Sí, la pintura es lo más directa, la dirección más directa. Siempre sin camisa, las tetillas. Ahí no se ven. Bueno, dale con eso. Pero mira, realmente, esa se llama Sumo Samurai. Oye, te ves muy parecido al Sumo Samurai, Jaime. ¿Por qué dices? Porque soy gordito. No, yo no he dicho nada, pero te veo parecido al Sumo Samurai. Sí, muy parecido. ¿En qué me parezco? Claro, en un arte abstracto que es el que yo manejo, pero te veo muy parecido. Fíjate. Ya. No, y si le buscas también ahí, también, mira, esa se llama Big Bang, ¿no? La gran explosión. Esa fue la que llevamos a la Bienal de Florencia con mucho éxito. ¿Qué gran talento tienes? Bueno, pues realmente lo que hago es canalizar toda esta energía que Dios me ha dado y creo que la parte más directa de esa conexión divina viene en la pintura, porque cuando cantas o actúas siempre estás dependiendo de respetar a tu director, a tu productor, a tu sonidista. Al estar tú pintando estás en una conexión directa con Dios y realmente pues me siento muy orgulloso de poder dejar este legado que puede ser eterno si se cuida bien una pintura. Yo no sé pintar, pero la gente siempre se pasa enviándome a pintar. Me dicen, píntate, píntate. Bueno, Fernando, tengo un anuncio que hiciste para la prevención de la diabetes. Ah, sí. Lo quiero ver para... Muy exitoso, ya son cinco años. Porque demostraste muchas habilidades ahí. Vamos a ver el video. Lo tenemos, adelante. A menos de un minuto, a ver si está usted en riesgo de padecer prediabetes. Puede averiguarlo aquí. Pero probablemente no lo hará, ¿verdad? Tiene usted la agenda llena, los hijos, el trabajo, su show favorito que ya regresa. Por eso, hagámoslo ahora. Si es hombre, levante un dedo. Mujeres, ninguno. Agregue tres dedos si tiene más de 60 años. Más de 50, dos dedos. Más de 40, un dedo. Si lo duda, no olvide que está sentado en el sillón ahora mismo. Así que levante otro dedo si no hace usted ninguna actividad física. Agregue un dedo por sí y ninguno si es no. Otro por sí y ninguno si es no. Elige la figura que más se parezca a la suya. Agregue la cantidad de dedos que aparecen aquí. Y yo prometo no mirar. Tú eres tres. Si levantó cinco o más dedos, probablemente tiene usted prediabetes. Lamento ser tan directo con usted, pero solo me dio usted un minuto de su tiempo. Dios mío, me voy a morir mañana, Fernando. Oye, de verdad, no te queda mucho realmente. Pero qué habilidad tiene con los dedos, eres así en todo momento. Sí, definitivamente, los dedos es algo muy importante. Hay que saber cómo moverlos. No solamente eres hábil con las tetillas, también con los dedos. Claro, claro, claro. Mira, este comercial fue algo muy interesante porque cuando yo me lo presentaron la primera vez, yo me di cuenta que tenía una cierta comicidad el hecho de hablar de algo tan serio como es la diabetes. Y no estaba muy seguro de la efectividad de esta fórmula. Y sin embargo, confié en los grandes productores en Los Ángeles. Y realmente el resultado ha sido que por cinco años han renovado el contrato. Yo les digo, pero hagamos uno nuevo. Hagamos dos nuevos. Porque no, 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 dices, si no está roto, ¿para qué lo compones? Vamos a dejarlo ahí. Y realmente a la gente lo que ha hecho es crearle esa conciencia acerca de por lo menos cuestionarse, preguntarse acerca de la diabetes. Fernando, me queda un minuto. Bienvenido a mi segmento que se llama... Pa' Puerto Rico, deletreando con Jaime Gravy. Brevemente, una palabra. Deletreando con Jaime Gravy. Deletrea la palabra inhóspito. I-N-O... No, es I-N-H. ¡Se ha guayado! ¡Inhóspito! ¡Me da tiempo para otra! ¡Es inhóspito! Deletrea interdisciplinario. Ok, I-N-P-E-R-G-D, de dedo, ¿eh? Sí. ¿De ese de que tú hablabas? ¿De ese dedo? De ese. El delito. Disciplinario. D-I-S-I... No, es S-C. ¡Fernando Allende! ¡Discciplinario! La Allende. Fernando, ponte de pie para despedir el programa. Quiero despedirlo de una manera diferente. Pero con distancia, por favor, ¿eh? Claro que sí. Una de tus canciones, vamos a bailar la famosa tómbola. Ándale. Y con eso pasamos con Héctor. Adelante, señor director. La vida es una tómbola, tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, tómbola, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tómbola, tómbola. Y todos en la tómbola, tómbola, tómbola. Encuentran un amor. Tómbola. En la tómbola del mundo. Yo te digo mucha suerte. Porque todo mi cariño a tu número juzgué. Yo soñaba con tu nombre. El gran Fernando Allende. Saludos para Mari y para tus hijos. Nosotros vamos a una pausa, amigos. Regresamos en breve con más en Mega Noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!